Música Yo te atraso, a ti te lo cuento No crees que muero yo ¿Por qué me lo intento? Así es que soy yo Yo tenía mi bebé En algo bien especial Pero me presioné Con algo que hay que así amar Mildo de canciones en mi mente ¿Quién me lo notara? Por tantas veces ¿Quién me lo decía? Yo como si nada Música 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 Puede a la isla, está su ambición en el pecho afilada, es lo que yo Es malamente la fama y no va a querer, pero de verdad Es lo más lo traicionero, como ella viene, se me va Yo sé que serás celosa, yo no estaré, confiaré Sé que no duermo con ella, pero nunca me la voy a pasar Yo sé que serás celosa, yo no estaré, confiaré Yo sé que serás celosa, yo no estaré